El tesoro que no ves, en los ensayos ves, los mirajos que van a estar decorados. Cuando comienzas de, levanta que se lloran, los sentidos de si buscan, con tu lengua de las aguas que son dulces, aunque decidas, si no hay amor, que no haya nada en todo. Si estás mal y mal, un mundo grande y allá, un hermoso día de hoy, la lluvia de hoy, la lluvia de hoy, en la parada de Satan, nuestra tormenta, que va a tocar por el dolor. Voy a ganar primero yo, y después también yo, y a las vallas para mí, cierran el fuego, porque ya sabré que el tonto nunca puede oler a el diablo, mi navidad, si estás en su vida. Voy a ganar primero yo, y después también yo, y después también yo, y después también yo. Esa mancha que está allí, por allí en el suelo allí, aunque tuve ya cicatriz, parece chance de ir y sin nada. El tesoro que no ves, menos en cien veces, en la sombra como oscuro, como el culo, dentro de la vida, si no hay amor, si no hay nada, entonces alma mira, va a pasarle las manos, un placer que es por ella, si no hay animal, a tu pena, el sol cocina de sol, por siempre está en la estuja, por el amor, arriba, con tus dolores, sin vida, con tus asientos en el suelo, si no hay nada, 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 entonces alma mira, va a pasarle las manos, ¡Gracias!